Compadre Romeo, dígame qué usted va a hacer con esa suegra suya. Bueno, esto no se sabe dónde vayas a parar. ¡Mami! Romeo Santos contigo. Descubrí nuestro problema. No fue efecto de cuarentena. Era tu maldita madre de metiche y bochinchera. De metiche y bochinchera. Yo que fui tan bondadoso, le abrí las puertas de mi hogar. Pero si yo me descuido, te hace ponerme el divorcio. Tú me pones el divorcio. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón me gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Y no me digas, mamá te quiere. Porque tiene un doctorado en joderme. Es evidente, tu corazón yo gané. Y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cabecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. Ahí está sonando una guitarra de bajos recursos, pero muchas ambiciones. Suena Martínez. Tú, en medio de este revolucion, mi amor, yo a ti te compadezco. Pero tengo fundamentos de enfrentar a tu mamá. Y su maleficio terminar. Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. ¡Víale! En su cumpleaños, llegó a su regalo. Un buen cafecito, pero envenenado. Cuando se desmaye, la monto en mi carro. Y de una barranca pa' abajo, se la lleva el diablo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!